Que él tomó la decisión ejecutiva de ya no subir nada de Jenny. Juan Rivera, el hermano de Jenny y Lupillo Rivera, rompió el silencio en redes sociales y respondió a todos los señalamientos que se han hecho en su contra, principalmente realizados por los hijos de la diva de la banda. Hablando específicamente de Johnny López, a Juan se le señaló de un mal manejo del dinero de la cantante. Incluso lo señalaron de no haberle entregado informes de ganancias a sus sobrinos en un video que dura más de 39 minutos. El perteneciente a la dinastía Rivera explicó a profundidad el tema que está viviendo con sus sobrinos. Pero si creen que yo voy a permitir o que me voy a quedar callado. Obviamente en todos estos señalamientos también salió el nombre de su hermana Rosy Rivera. Ambos fueron señalados de no llevar las cuentas claras de las ganancias de la cantante Jenny Rivera. El también cantante con mucho sentimiento dijo que no va a dejar que hablen mal de su hermanita. Así como la defen*** a chiquis, lo voy a hacer con Rosy. Con bastantes malas palabras, Juan le dijo a los usuarios que si no tenían la necesidad de estar viendo ese video, que se fueran bien lejos. Esto porque al parecer los usuarios empezaron a notar que Juan estaba hable y hable y hable y hable. Por lo que sí le escribieron que por qué no decía su punto y nada más. Obviamente a Juan no le pareció esto. ¿De que deje las cosas así nomás y me quede callado y no diga nada? El hermano de la diva de la banda recalcó que aunque ellos sean sus sobrinos, él no pasará de largo la situación. Además, Juan quiso recordar que Jenny Rivera sí fue una mamá disciplinada. Por lo que él aseguró, no se tentará el corazón si tiene que tomar alguna acción en su contra. En pocas palabras, Juan dijo que los trató de cuidar con todo el amor posible. Que los trató en algún momento como si fueran sus propios hijos. Por muchos años pasé más tiempo allá, en la casa de ellos, que en mi propio hogar. Conforme este video iba progresando, mientras más iba pasando el tiempo, parece que el sentimiento de... se le subía a Juan por lo alto. Su voz iba cambiando de tono, conforme su en vivo iba pasando en Instagram. Los valió... Lo tratan a uno como que si fuera una... Las declaraciones del hermano de la diva de la banda iban en ascenso al punto en el que aseguró que no porque sus sobrinos salieron de la panza de una famosa. Ellos se deben de sentir con el derecho de hacer y deshacer todo lo que quieran. Que el respeto se le debe a todas y cada una de las personas. Esto literalmente asegurando, aunque ellos son hijos de la diva de la banda. Además de esto, Juan Rivera retó públicamente a sus sobrinos. Que de ser cierto que con pruebas, ellos demuestren que Juan y Rosy tomaron quién sabe cuánta cantidad de dinero. Juan Rivera les habló directamente a sus sobrinos, que enseñen documentos que avalen esa posición en vez de andar inventando rumores. Creo que Jenny quería evitar de que se gastaran todo. Hace algunos días atrás, Johnny Rivera, uno de los hijos de Jenny, destacó a través de un portal de internet que la ausencia de nuevo material de la diva de la banda se debe nada más y nada menos que a su tío. Según lo recordado por Juan Rivera, se le señaló de haberse quedado un dinero que realmente le pertenecía a las obras, que aunque Jenny Rivera ya no se encuentre en este mundo, las iban a sacar. La podemos llevar tranquis o me voy a defender a como pueda, hasta donde pueda. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.